tutorial de cómo hacer unas ricas alitas a la barbacoa mire cómo se desliza eso ve vaya primero no vayan a comprar alitas crudas yo compro una caja de esta vez traía solo cinco pero ni modo verdad ya después lo tapamos para que se cocine en aceite mira hermano y después le ponemos cebolla para que abunden volado hermano ya después de eso le vamos a zapar salsa barbacoa o ketchup o lo que tenga hermano los saltíamos y después de eso le vamos a zapar guaro tío peche ya después de eso que se esté revolteando le echamos al salsa picante para que sepa búfalo y mire ve qué rico se ve esto ve ya después lo servimos en un plato con apio hermano para la dieta y mire qué rico se ve ve chacás para adentro hermano recibo hermano ay qué rico mire aquí hermano le estoy haciendo ojitos para que se suscriba a mi canal de youtube como el chelón activen la campanita